Muchachos, si ven ahorita y esto lo ven después de haber dado la intro, es que literalmente soy normal y por estar contando cuánta carabaza me falta, pues, que desbloqueo a poco, muchachos, desbloqueo a poco, jajaja, que no me lo creas, que soy un troll, muchachos, soy un troll, o sea, ni siquiera es hora de grabar, tengo que irme ahorita, y quería contarlo para estar seguro, y que le doy, y que le doy, es que de verdad, que tengo mala suerte, soy un pelicado, muchachos, nos vemos, nos vemos después de no sé cuántas horas o días. ¡Suscríbete al canal! ¡El día de hoy, como ven en este video hemos completado el 100% el evento de cada carabaza de Halloween de Squad Monster! y me costó bastante, pero con una dice, listo, completado, no, la verdad es que es tan sencillo, ¿qué quieres que te diga? ¡No te voy a mentir, muchachos, así que mejor entremos al juego! Ah, sí, como vieron en la parte del inicio Que se me lia, o sea, ni contar puedo Sin activar a los personajes Que, soy increíble, muchachos Muy bien, muchachos, nos encantamos En el juego y vamos a cambiar obviamente de Overlay, y bueno Nos encontramos aquí en Squatpuster Y vamos a ver esta recompensa que le queda literalmente Nada, nada, o sea, literal lo dejé Al último segundo para poder abrirlo aquí durante el video Espero, no, pero no Ay, por unos segundos Y dices, bueno Eso no importa, muchachos, nos calmamos Nos calmamos, mira, ahí está la portada, ¿no? Oye, mira, muy bien Tenemos 4140 calabazas Una locura Y necesito solo 4150 O sea, nos falta solo 10 calabazas Las cuales las vamos a conseguir en esta partida Así que jugamos esta partida Y desbloqueamos a los nuevos personajes de Squatpuster Que sería solo, faltaría Frank Porque el de poco ya lo desbloqueé Lo vieron en el vicio, una liada La verdad es que me pasa de todo en esta vida Pero bueno, nos tocó el modo botín fresco La verdad es que este modo Bueno, voy a cambiar a Mavis, Mavis Para asegurarme las calabazas, muchachos Porque en este mapa Hay muchas calabazas O sea, hay muchos embríos, diré Así que aquí Mavis está rotísima, muchachos Se lo digo yo Y se lo digo con fe De demasiada fe La verdad es que Mavis funciona aquí De que funciona, muchachos Funciona porque tiene que funcionar, literalmente O sea, es que hay demasiadas cosas acá Por ver que literalmente Mavis Se lo puede formar todo bien fácil Literalmente, ¿ok? Bueno, el punto es de que en este modo Pues es un poco complicado Porque no puedes obtener personajes Pues lo más rápido del mundo, digamos así Pero lo bueno es que hay puros embríos de calabazas Como les digo Literalmente lo tienen muy fácil Ahora solo lo que sería Sería tener una Mavis Una Mavis funcionada Ya que bueno, esa se cajea a todas las calabazas Pero parece que el destino es muy cruel Y no lo van a brindar Lástima, la verdad Así que bueno, vamos a coger este anillo Vamos a dar el anillo Muchas gracias Hola, cuento monedos Qué bendición, qué bendición Ok, a ver El único problema que veo acá Es que el rival, pues Es un poco interesante Este rival Si estamos contra un montón de personas Es que, disculpe, muchachos Estoy un poco atenuado No ha sido un día muy bonito Para mí, la verdad Pero bueno A ver El truco de este modo Como les dije Es literalmente Recolentar y farmear un montón de monedas Lo máximo posible Y saber dónde gastas tu oro Ya que bueno Va a ser muy relevante Obviamente dónde gastarlo Ya que bueno Puedes gastarlo en botas Por ejemplo Aquí yo lo voy a gastar En esta bota de velocidad Ya que es velocidad garantizada Por unos segundos La verdad Uy, uy, uy Qué haces Qué haces muchachos Yo tengo me Pero quítate Quítate fringos Guau, me van a quitar el anillo Me van a quitar el anillo Me van a quitar el anillo Quiero quitar el anillo Qué rata Qué rata Qué rata Hay demasiada gente con Mavis Hay demasiada gente con Mavis Hay demasiada gente con Mavis Y anillo Guau Me acaban de quitar el anillo Muchachos Literalmente Y mi Mavis se quedó Ha muerto Qué guayada La verdad A ver Cuántas calabasas Necesitamos 10 Si no me suicido ahorita Tenemos 33 Bueno Nos sobramos Muchachos A ver Trader por favor Suicídate aquí con el Doblin Vamos, vamos Esto va a ser muy lento La verdad Creo que nos vemos Si no me acuerdo A ver Mátame Por favor Mátame Mátame No huyas de mi Mátame A ver A ver Acá Entre 3 Entre 3 bestias A ver Máteme Por favor Esqueleto gigante Verdugo Máteme Oigan de verdad Es que esto es muy lento Yo usualmente siempre me matan A ver Es que de verdad Voy a sacar a la mitad A la última segunda Y va a saber que la gano A ver 5 4 3 2 1 1 Es que de verdad No se puede entrar Es que es invencible ¿De qué está hecho el trader? Porque al fin se fallece Que de verdad Uno espera que fallece Que rápido Que de día Pero bueno Conseguimos la 30 de calabazos No me importa Pero la verdad Porque bueno Es una derrota No vale casi nada Entre muchos Comillas Dejemos ahí Pero bueno Conseguimos cofre El cual creo que es oficial Ah Le di Nada Pero bueno Vamos a abrir Muchachos Ahora sí Que comienza la apertura Después de conseguir Esa 33 calabazos Porque según mis cálculos Lo debíamos conseguir Así que bueno Comencemos con la apertura A ver Probablemente tengamos a Frank Clásico Y a Poco clásico Pero he visto que Poco está roto Muchachos No sé que Que le han hecho a Poco La verdad No sé que hace Porque no ha tenido el personaje Pero Poco está roto Ya que muchos lo utilizan O bueno Veo que lo utilizan Así que bueno Si le da like Saldará Frank Joaquín Que sí Ah bueno Ya no sale Frank Saldará o Poco O Poco 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 Ok Bueno Desbloqueamos a Poco Clásico Muchas gracias Vamos a guardarlo Ah no Me falta uno Ay que trolea Bueno Vamos a desbloquear este cofre Cual es innecesario Ah sí Vamos a desbloquear también El skin de Poco La cual que me parece guay A ver Esta vez sí va a ser especial Ojo Frank Tenemos a Frank Y era uno no asegurado Ojo Cuidado Nuevo personaje Frank Se ve un poco Pelele No O sea Enano Porque tiene una bufandita Una camisita What Que gana Pero bueno Provoca ondas explosivas Con su enorme mantillo Muy bien Ok Sigamos abriendo Vamos a tener a Frank Super O sea Super no Clásico Porque super es para Ya la siguiente semana Cuando empiece la televisión Y venga el mundo Ok Ya tenemos a Frank Super Mucha Super Ay Clásico Ok Nueve Frank Exactamente Así que bueno Ahorita ya nos asegurará Más cofres Ya no es más necesario Porque necesitamos literalmente Como mil personajes Para tener a Frank Evolucionado Super O sea Super En pocas palabras Porque en clásico Ya lo tenemos O sea Con este cofre Que es super grande Nos va a dar más Frank Que Olo Oye Es la primera vez Que me toca 11 más 19 Franks Que locura O sea Necesitamos solo 100 Franks Para Tener el super Buen cofre La verdad Buen cofre Y que le diga Otro cofre Vamos a salir Ojo Super grande Especial Algo épico Ok Roof Me sirve Personaje de Goto Que ya En forma de B Es increíble Y me encanta Su forma de B Que está muy guay La verdad Bueno como es que en el ciclo De personaje Como estoy en liga Pues nunca sale Roof Ni poco O sea He intentado He estado esperando Literalmente Y por eso Que me perdí Esa puerta Que dieron en el inicio De que He estado esperando De que salga Roof O eso Uh Otra vez Roof Ok He estado esperando De que salga Roof O poco Frank Pero ninguno Olo 18 Roof Que locura Que locura Que locura Darán más La verdad Que está bien Esta apertura Oye Tal vez pueda llevar Alguno A super Ojo Cuidado Ojo Super grande Otra vez Roof Veinte Veinte Que me está contando Que locura La verdad O sea Locura Locura Muchachos Uy disculpen A ver Estoy revisando El ciclo de cofres Muy bien Muy bien Es que Una locura Increíble Pero bueno Vamos a ver El último cofre El cual Pues bueno Solo tendrá El personaje épico El cual No nos interesa Porque la que nos interesa Es este Cofre El cual Ok Yo pensaba que iba a haber Un cofre No De frente De darme A poco Pero bueno Es que Un poco Lantern El cual Está increíble Por Halloween Y aquí lo tenemos Al personaje De poco Vamos a mostrarte Un poco No un poco Muchachos Un poco Pero Oye No lo podemos Disfuncionar Que pringado Soy O sea Entre todos los personajes A poco Lo tengo A este nivel Pero bueno Vamos a probar Su skin De carabacín Y vamos a mejorar A Frank As Clásico Muchachos Las ondas espasivas Son más potentes Y llegan más lejos Evolucionamos Evolución Clásico Me encanta La verdad Es que he visto Que Frank Es un poco Flojito Entre todos los personajes Es el más flojito Por lo que he notado Pero bueno Más coronel Que está Mucho más cerca De convertirse Super Eso me agrada Eso me agrada Así que bueno Vamos a ver Si hay una partida Con estos personajes Como ven Ningún personaje Tristemente La verdad No me sorprende Así que bueno Vamos a ver esta piñata Y la siguiente A ver si nos da Un ticket de cofre Moneda Muchas gracias Ticket de estilos Y bueno Nada A ver Vamos a ver Dame Tickets De cofre Monedas Un ticket de cofre Ok Messi Messi Para jugar a la partida Pero antes de ello Les quiero mostrar No, no, no Vamos a hacer al final de la partida Para culminar de manera exquisita Vamos a jugar una partida Así normal Lo único malo Es que no tengo a los personajes Me encantaría probarlos Pero ya he esperado Demasiado Pero una hora Para hacer este vídeo Y aún no Es que es increíble La verdad O sea Yo no comprendo bien Cómo funciona Este sistema de liga O sea O están muy rotos O yo soy un tsunami Pero bueno Vamos a ponerlos a crack Para farmear La verdad Y a ver Qué les digo La actualización Ya se viene La verdad Que cambios Pues ya han sido mencionados El nuevo mundo Los nuevos modos La verdad Que viendo los nuevos mundos Me parece guay Que añadan Este mundo Ya que bueno Es un poco más complicado Digámoslo así ¿Cómo así Joaquín? Es que aquí te pueden matar A los personajes Bien fácil Si te metes al centro O sea Bien y difícil Ok ¿Por qué tengo dos? Ah Es cambia forma Disculpe No leo Bien fácil Que te maten a los Alá ¿Qué me pasa? Trader Trader Me puse trader Trader increíble Alá Y no me das una moneda Déjame una moneda Por favor Una moneda Para este señor pobre Ok Muchas gracias La verdad Pero Dios mío Trader Déjate querer Bueno Gaina Ya Lo que decía Literalmente en este mundo Si te vas al centro Te hacen papillas Infinita literalmente O sea No te dejan ni respirar Ni un segundo Ya que aquí O te da un centón El dragón gigante O el esqueleto gigante Te da un golpetazo O este Frank Te da un golpetazo O el verdugo Te da un golpetazo O sea Hay un montón de cosas Que te pueden liquidar Bien fácil La verdad Que me hace mucha gracia Ya que un montón de personas Personas No bots Fallecen Y los bots Subriven O sea Es que de verdad Las mecánicas Aquí son increíbles Que quieres que te diga Pero bueno Lo bueno es que a vos Aquí sirve bastante El médico Focos Sirve bastante también La verdad Pero no comprendo Que hace poco exactamente Porque bueno Como ven Sé que cura a los enemigos Y cura a los aliados Pero es que después Yo no sé que más va a ser Literalmente Porque no lo he probado No lo he podido probar Ni siquiera O sea Es la primera vez que lo tengo Y ni siquiera lo he probado Muchas gracias por ser A la bobo Si Concentrate en ese botón Que le vas a dar Aquí los personajes Están rotos Y yo digo que van a sacar A una E Eso no me causó Gracias muchachos La verdad Que quieren que le diga Pero bueno Yo digo que van a sacar Una E De personaje Ya que bueno Hay un portil robot Y hay un portil personaje Hay un frag robot Y un frag personaje En cambio el verdugo Es un verdugo Así que yo digo que van a sacar A una E Fijo de personaje Muchachos Y van a ser como que El trío De fragens Ya que en Rostar Son un trío Ya pues Creo que eso es lo que van a hacer Literalmente Pero bueno Vamos a meteros aquí La partida Aquí hay un tipo Con un trader La verdad que no comprena Por qué utiliza Es que de verdad Si no te cuidas Con este Es que te papilla La verdad Te papilla bien Insano La verdad Que quiere que te diga Pero bueno Vamos a liquidar Obviamente este dragón Bien fácil Y difícil O sea Conocer a la bandida Y mira Cuántas Que malamendía Esta falta La han mejorado Y la verdad Que a mí me gusta La batida Como personaje Pero mucha gente No la usa No entiendo Porque quizás Porque bueno No le gusta La bandida No le gusta El personaje O pues Le diquea Bien fácil Es que no tiene Una habilidad especial Además de darte gemas La verdad es que Es un poco penoso Solo dar gemas Pero bueno Nada a ver No es como Jessie Que te da un montón De torre Que te empieza aquí A plantar La quinta guerra mundial O el tanque Que te transforma Un tanque No La bandida Solo que hace Te da gemas Y ya está Humildemente La verdad La bandida Es bien humilde Lo que me encanta De la bandida Es que es Vamos a coger Otro Bueno A ver Vamos a ver Aquí más proyectiles Ah sí Yo había leído De que Iban a hacer Un cambio Con lo de Los premios Triples En cómo se llama En los voces Y eso Tiene las fusiones De que no te iban a dar El team Pero yo lo veo Nada mal La verdad Y miren Justo me acaba De tocar un personaje El cual Lo vamos a devolucionar A super muchachos Sí exactamente Has adivinado Max La tengo para mejorada Super Lo cual Oye Cuidado con eso Cuidado con eso Oye ¿Por qué mis Max son enanas? Oye ¿Por qué? ¿Por qué mis Max son enanas? ¿Qué es? ¿Qué es? Esto es ilegal Literalmente En muchos países Pero bueno A ver Vamos a poder usar Kevin Bárbar Que está rotísimo obviamente Y vamos aquí A romper a Tomás Dame Rey Bárbaro Muchas gracias A ver Rey Bárbaro Ok Vamos aquí a matar a este tipo Ya que bueno Aquí está abusando de otro tipo Así que bueno Vamos a matarlo a nosotros ¿No? Aquí está Vamos a matar a este Rey Bárbaro Aquí vamos a matarlo Vamos a matar a su último Rey Bárbaro Por favor Déjate querer Déjate querer Muy bien Muchas gracias Y en primer lugar ¿Cuánto tiene? Bastante que más Una decepción Pero bueno Cuidado con él Que tiene la mecánica de Brostar O sea Cuando te alejas Literalmente te hace más daño Y cuando estás cerca Pues Sufren menos Literalmente Pero bueno Consiguió la victoria Uy no La bandida Que liada Y conseguí un botón de crema Que liada Pero bueno Un tercer lugar Está bien La verdad Me gusta Me encanta Y me satisface Así que bueno Consiguió el tercer lugar Un cofrecito 1140 puntos de esto Porque ya se reinició el día Ya ves cuánto tarde Estoy literalmente Así que bueno Consiguió 20 caras Lo cual ya nos sirve Así que bueno Voy a darme una karma De squad buster Porque bueno Bien insano Ha sido la ansiada De squad buster Para conseguir 4.000 Bueno no 4.000 5.000 En total Ya que había abierto Antes Al principio Como vieron en los videos Pero bueno Vamos a subir a Matt A super Y creo que ameritaría Un cofre estelar Al final del video ¿No? Muchos Yo sí Yo digo que sí Así que bueno Voy a darme a Matt A super Y aquí está Matt super El potenciador de velocidad Ya se carga mucho más rápido Mésil Logramos Bueno Lo evolucionamos Super Matt El potenciador de velocidad Se carga mucho más rápido Así que bueno Está bien Topa épica evolucionada Tarda bastante Como se dan cuenta Así que bueno Hay que Tener mucho cuidado Con estas topas Pero bueno Vamos a evolucionar Aquí a B Vamos a conseguir Los suficientes puntos El primo Que le falta A casi nada Para mejorar La super Igual que el col Y la gallina La verdad es que Un poco de excepción Que no se puedan mejorar Pero bueno El motapuercos Que va a mejorar Según también Ojo cuidado Con el motapuercos Que se pone Bien 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 adelantado A querer ser evolucionado La verdad Una desgracia Que no se pueda Pero bueno El médico Que bueno A él le falta un montón La verdad El bárbaro El bárbaro También le falta un poco Los dueños Que también tienen un camino Para recoger Los bárbaros también Pero bueno No les quite el mérito Y a ver Vamos a ver Maybe Sí, sí, sí Maybe, maybe Hola, maybe ¿Cuántos tienes? Bueno Vamos a coger solo algunos O uno más Por favor Dame uno Muchas gracias Y ahora sí Compreste nada Muchachos Que nos puede salir Eso decirás Tú Con tu like Si le das like Se dan un ultra Obviamente Un ultimate Así que bueno Vamos a darle Toca, toca Ok, va ahí Ese era un super Ultra Ultra Ojo, ojo Ultra Ese es ultra Ese es ultra Ese es ultra Ese es ultra Y es Evolución Ultra Dínamo Y muchachos Lanza dinamita Más potente Vámonos Primero Ultra Conseguido De manera Suertuda Digamos así O sea Sin tener Asegurado Que sea ultra Ya es que Si das 10 veces Te aseguro un ultra O ultimate Pero esta Ha sido pura suerte Y gracias a ti Así que bueno Si no te olvides De suscribirte al video Si no te olvides Si no te olvides Si no te olvides Al canal Y bueno Nos vemos en otro video Hasta que Squad Monster Haga algún evento Épico Y que sea muy Viciable La verdad La verdad Que no se que me pasa Que no he dormido Nada Así que bueno Que este El canal El video Me trabo Así que Comenta algo Si quiere comentar Yo le doy Like Lo veré Y Te papearé Así que bueno Espero que tengas un gran día Cuídate Bye bye Mira este dinamite Está hermoso